Estar así, fundido en el paisaje, ser parte de él, una hebra prendida, una gota de un curso, un pequeño motor del movimiento, no ser tan solo uno, ser uno entre los otros, en esa irrigación que das y dan los otros. Confiar para reencantar la vida. El río no es de nadie, el río corre por donde quiera, allá, ellos lo que están sacando allá es arenón, no da para acá la arena. Ellos ya trabajó acá, pero esto aquí está abandonado, aquí no había nada. Entonces yo me vine y hablé con el dueño de la arenera y le dije, hombre, Fabio, vendeme ese trajero allá, yo le vendo. Como uno entra a un trabajadero propio y usted ve que la clientela me tiene una puente de coger, le me ve muy mal. Yo hice una solicitud para un préstamo, el Fondo Nacional de Aborros. Yo estuve luchando ahí para que me hicieran préstamo, póngale, más de tres años. No salió. Un cliente ya me dijo a mí, pues, ¿sabes qué? Vaya a confiar. Yo le dije, muchachos, me confiar tal vez no, porque es que hay que confiar, pero a raíz. Y yo, rey, no tengo nada, porque es que yo lo que tengo es una arenera y eso no, no hay nada. El mami, yo no vaya a confiar que usted, usted le aceptan el crédito ahí mismo. Entonces yo fui allá y hablé ahí mismo. Bueno, a los 15 o 20 días me llamaron de confiar. Don Luciano, hágase presente que el crédito se le aprobó a usted. Mami, yo ese día me dio ganas de llorar y hay muchas cosas en la vida, porque es que uno, usted tiene una cosa y usted quiere la perder, duro, duro. Trabajo independiente, trabajo en mi negocio aquí en la calle. Tengo cobijas, tengo sacos, tengo allá otras bufandas, tengo ahí mi mujer también. Y aquí tengo también a mi hija, chica. Pues me ha parecido bien estar en confiar. Me han prestado apoyo para el negocio, me han hecho dos créditos. El primer crédito fue un millón. Ahí me dijeron si lo paga como es correctamente las cotas a diario, le podemos hacer otro crédito más grande. Y entonces ya ahorita me prestaron 7 millones por cotas, pero un interés muy bajito, porque antes estaba pagando gota a gota y esa me cobraba el 20%. Después de un 20% pasar uno a un 0.7, eso es una diferencia muy grande. O sea, le queda a uno mucho para ahorrar y esa plata le sirve para invertir más. Tengo en la cabeza montar un local, un negocio bien grande, porque yo estoy confiado que confiar me va a prestar esa platica para montar mi negocio grande. Porque ya empecé así, si ya me prestaron 7, yo sé que de aquí a mañana me van a prestar 14, 15. Mi meta es esa y ya tener mi negocio inmenso. ¿Y le gustan las cosas? Vamos a recorrer el Liceo Goofy, este primer espacio es la primera casa que teníamos, la casa de mis papás. Arrancamos con 7 niños y después poco a poco el colegio se empezó a consolidar y más o menos duramos un promedio de 12 años como con 100 niños. 12 años tranquila, fui mamá, entonces mi hijo estudió acá. Entonces el impulso fue mi hijo de no, mamá gallinita no soltará a mi hijo. Dije, bueno, el vecino tiene posibilidades de venderme, yo ya había charlado con él. La oficina de Confiar llevaba muy poco aquí en la localidad. Vinieron, miraron la propiedad que íbamos a comprar y bueno, eso fue como... Confiar desde aquí nos dio la mano. Entonces les voy a mostrar qué hemos hecho con Confiar y cómo hemos crecido. Compramos la casa, construimos un edificio, después de eso se compró la casa de atrás, después de eso se ha comprado la otra, entonces se creció la empresa y Confiar siempre ha estado ahí diciendo, hay posibilidades señora Patricia, necesita más crédito y entonces como que decimos, bueno, podemos. Yo he sido una persona bastante luchadora, pero no he podido tener mi apartamento propio ni mi casita propia. Adiós Marcia, que estén muy bien. Yo he soñado con mi casita o mi apartamento, que en este momento estoy luchando por mi apartamento, desde cuando mis hijos eran pequeños. ¿Por qué? Porque uno trata de darles lo mejor a ellos, pero no ha podido ahorrar para la casita, entonces yo no he tenido casita. Comienzo yo a pensar, toda la vida no va a durar uno con salón, ni va a durar uno con vida, digamos así, de trabajar. Entonces empecé a hacer un ahorro. Permiso su merced que vamos a entrar al apartamento modelo. Yo hice mi solicitud a Confiar, porque acá en Chiquinquirá pueden haber altos bancos que le hacen a uno crédito, pero no nos dan como la misma alternativa ni nos dan la posibilidad de pago, con los intereses, digamos, más cómodos. Entonces por eso yo me decidí con Confiar. Así como está, así nos lo entregan. Muy bien, muy lindo, porque ya estoy con mi esposo, ya, digamos, vamos a vivir los dos, digamos, unidito de amor. De cien en cien se hace capital, díganmelo a mí que yo he trabajado y ahí se me ahorro programado. Yo llené cuatro, cuatro alcancías. Con esas alcancías yo pagué las escrituras de mi casa. Una tenía monedas de quinientos y de mil cuando salieron las de mil, las otras de doscientos, cien y cincuenta. En realidad, ¿cuánto les saqué a las alcancías? Un millón novecientos cincuenta. Y me valieron un millón novecientos treinta. Me quedaron veinte mil pesos para el tinto. Tengo una experiencia bonita frente a Confiar. Cuando era abogado litigante en la ciudad de Uitama, fui asociado. Y yo, sorpresa, cuando me radiqué en la ciudad de Tunja, igualmente reactivé esa afiliación con Confiar, porque me parece un grupo más bien como de contenido social, familiar, como de entendimiento entre las personas. Cuando yo llegué a esta empresa, el pago de nómina se hacía de una forma tradicional. Es decir, la empresa iba al banco, retiraba el dinero, y le tocaba empezar a distribuir uno por uno el salario de los empleados en efectivo. Desde que empezamos a trabajar el convenio de nómina con Confiar, pues ese proceso se ha hecho mucho más eficiente, porque ahora simplemente es ingresar a la agencia virtual y en máximo cinco minutos ya está hecho el pago de nómina a los empleados. Entonces, digamos que es un proceso mucho más eficiente gracias a la ayuda de Confiar. Uno a veces cree que el banco tradicional es el que de pronto puede prestar excelente servicio. No, igualmente esta cooperativa me ha llamado la atención de que está a ese mismo nivel. Este cuerpo de bomberos se funda en el 2011. Es una empresa privada, es una empresa sin ánimo de lucro. Atendemos cualquier tipo de emergencia que se presente en el municipio. Bomberos, par de buenos días por la emergencia. Nosotros tocamos muchas puertas en las entidades bancarias del municipio y siempre con muchos obstáculos, no sé, llegamos a confiarnos. Y encontramos muy mucho apoyo inmediatamente cuando vieron que era para el municipio de Caldas, que era para atender a los ciudadanos, que era para atender a la gente que estaba desvalida. Inmediatamente hicieron el estudio del crédito y nos prestaron la plata para poder adquirir la ambulancia. Inicialmente no era así, tenía otro volco atrás. Después de varios años volvimos a confiar y nos volvió a prestar más plata y pudimos cambiar toda esta parte del carro. Toda se cambió, con equipos nuevos, tiene aire acondicionado. Y también cuando no hemos tenido contrato con el municipio, ellos nos prestan para poder pagar la nómina de los voluntarios. O sea, confiar ha sido un apoyo incondicional para el Cuerpo Bomberos. La historia con confiar nace desde que confiar llega al territorio donde habito, que es el municipio de Támesis. Mi padre se asocia a la cooperativa, conozco un poco más entonces de sus programas, de sus beneficios. Y luego, como ya mi papá era asociado y teníamos ciertos productos con la cooperativa, ciertos beneficios, nos postulamos a la beca de educación superior y me la gané. Me gano la beca, hay una labor social, un tiempo solidario por retribuir. Y ese tiempo solidario me lleva a conocer muchas más facetas de la cooperativa, no solamente la financiera. Yo empiezo a participar como estudiante becado y a pagar mis horas en el programa de caminatas. Pero entonces también me invitan a una función de teatro, también me invitan a un lanzamiento de libro de cuentos, participar en el bazar de la confianza año tras año y tener la oportunidad de conocerlos a través de la fundación, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora. Confiar decide apoyar a los estudiantes de educación superior porque es un proceso en el cual uno define de cierta manera su proyecto de vida. Confiar llega y apoya en ese proceso a los estudiantes, a los jóvenes, y le mete la fuerza a la población joven. Mi papá me abusa aquí en Trinidad también. Y entonces resulta que yo me salí de estudiar por dedicarme a eso, que me gustó lo que él hacía. Me puse a lavar carros y así fue como cogí esto. Sí, hay en Confiar, estamos ahorrando ahí. La verdad es que cuando el patrón Don Oscar Wilinton H nos propuso meternos ahí, yo no quería. Normalmente el conductor en el transporte público colectivo urbano, lo que hace es que él trabaja todos los días y según los pasaderos que movilice, se le paga un porcentaje por pasadero movilizado. Eso obviamente es plata de bolsillo. Cuando empezamos a trabajar con Confiar, lo difícil fue concientizar al conductor de que era necesario que él se convirtiera en un trabajador común y corriente. Ustedes saben que hoy se entrega la casita de Confiar y las dos mejoras de vivienda. ¡Y a las tres! ¡Barre de Dios! ¡Qué pequeña sorpresa pues! ¡Felicitaciones! Muy placentero pues para confiar en entregar este segundo reconocimiento de la casa como reciprocidad al esfuerzo que hacen nuestros asociados por los aportes sociales. Así que disfrútenla mucho con la familia. Muchas gracias a confiar por este regalo que mandan maravilloso y yo les pague. Bueno, hacer un esfuerzo contundente de que juntos rinde más. Un aplauso pues para... Pues no creemos que una casa se la ganaba uno. Pues uno ni si cree que una rifa, pero una casa entre tanta gente no pensamos que no la íbamos a ganar, pero vea. Por medio peso compré una plaza y esa plaza me dio una fuente. Agradecido por este regalo tan hermoso que me han dado. Un detalle, un regalo que nunca en mi vida pues no lo llegué a imaginar. Para que... pero la más importante para fomentar la unión. Confiado es la merecedora del Mercurio de Oro 2015. Así es, es un gran honor tener en este escenario al señor Osvaldo León Gómez Castaño, gerente cooperativo de Confiar, y al señor Luis Crisanto Mosquera Martínez, presidente del Consejo de Administración de esta cooperativa, quienes reciben esta distinción representada en el dios del comercio, Mercurio. Confiar en un mañana mejor, vivir, lograr y soñar, porque el futuro es confiar.